El curso Cómo montar un laboratorio ciudadano y construir redes de colaboración tiene como objetivo mostraros cómo organizar un laboratorio ciudadano en vuestra biblioteca o en vuestra institución cultural. Es una metodología diseñada por Medialaz Prado para el desarrollo colaborativo de proyectos. En un taller en el que una persona aporta una idea o hace una propuesta y a ella se suman un grupo de colaboradores para ayudar a desarrollarlo. Es una herramienta que no solo sirve para hacer un taller puntual sino que podéis incorporar a la gestión de vuestra biblioteca. Por ejemplo, para el diseño de actividades y servicios en colaboración con los usuarios o los vecinos o para la gestión de la colección.